La modelo Cintia Martínez, conocida por su afer con el torero José Antonio Canales Rivera, con quien según ella pasó una noche de pasión en un hotel y éste se marchó de forma tan precipitada a la mañana siguiente que se dejó los calzoncillos en la habitación, ha desvelado este domingo el secreto con el que entró a concursar en Secret Story, la casa de los secretos. Después de que el jueves se convirtiera en la última expulsada de momento del reality show de Mediaset Intia se ha visto obligada este domingo en el programa Secret Story, la noche de los secretos que presenta Jordi González a revelar a la audiencia de Secret Story y su secreto, mi secreto es tuve una relación con un jugador del Real Madrid, ha manifestado la también actriz nacida hace 35 años en Barcelona. La propia Cintia ha explicado que fue hace 9 o 10 años cuando ella tenía 25 o 26 años, y que la relación con el futbolista duró dos o tres meses. Alonso Caparros, que se encontraba en el plató, ha hecho público el nombre del deportista con el que presuntamente la catalana había tenido una relación y que, según él, es el nombre del que todos hablan por los pasillos de Mediaset, Cristiano Ronaldo. El colaborador, para evitar problemas legales, ha hecho hincapié en varias ocasiones en el término presuntamente. Pese a la insistencia de Jordi González y de colaboradores como el citado Alonso Caparros o Cristina Tárrega, la concursante no ha dicho el nombre del jugador, pero sí ha manifestado que el nombre del mismo empezaba por A, por lo que no se trataba de Cristiano Ronaldo. Asimismo, Tintia se ha comprometido con los allí presentes a no descubrir nunca en ningún programa de televisión la identidad del futbolista.